Saludos mi gente de YouTube, bienvenidos a este su canal informativo. Gracias por visitar el canal, Dios los bendiga. Empecemos con las noticias de hoy. Didado Cabello asegura que Iván Duque, el presidente de Colombia, vendió el país completo a los Estados Unidos. Se lo vendió entero. Didado Cabello dijo que ni Iván Duque, ni el ejército de Colombia, mandan en su propio país. Entonces, escuchemos al chavista Didado Cabello lo que tiene que decir. Que Estados Unidos es normal, ellos tienen nueve bases militares en Colombia, nueve. El ministro de la defensa colombiana no toma ninguna decisión sin consultarle al comando sur, a su jefe. Ahí no manda Duque, no manda ni Uribe. Ellos los comanda Estados Unidos. No hacen absolutamente nada. Sino que el que manda en Colombia es Estados Unidos. El comando sur. El comando sur de los Estados Unidos es el que manda allí, el que da las órdenes en Colombia. Según Didado Cabello, Colombia pertenece a Washington. Le vendieron el país a Estados Unidos. Iván Duque lo vendió. El chavista Didado Cabello señaló que Iván Duque no mueve ni un dedo sin avisarle al comando sur de los Estados Unidos. Para que el comando sur decida qué tiene que hacer el gobierno de Colombia. Y en Alonso Ground, Colombia. Gracias.